También tenemos aquí Auristela Torres, Los Palos Grandes Caracas, y es que recibimos el agua color marrón en nuestros filtros que ya están colapsados, imagínense. ¿Qué podemos hacer en este caso? Casualmente en el evento, habías dicho que iban a mostrar una forma de potabilización. Sí, hoy en Valencia. Hoy en Valencia van a hablar de eso, también lo haremos a nivel nacional. Ahora, fíjate, Auristela, lo primero, uno puede colocar en la entrada, en la aducción de agua que desemboca en tu tanque, hay en el mercado unos filtros. Eso puede ayudarnos a prevenir en materia de la calidad que viene del agua. Después el tanque, el tanque hay que limpiarlo regularmente. En estos días hablábamos con un experto en la materia y nos decía, antes yo recomendaba hacerlo una vez al año, ahora recomiendo que se haga una vez cada seis meses. Dada la calidad del agua que está llegando. Después, para potabilizar, hay diferentes maneras, hay productos en el mercado, hay pastillas, por ejemplo, tú puedes potabilizar esa agua, puedes trabajarla mucho mejor. Luego, en tu casa, puedes tener un filtro o puedes tener también un sistema que te permita, o si te quieres cuidar mucho más, también potabilizar el agua. Y hervirla. Lo que es cierto, Génesis, es que estamos recibiendo algo de muy mala calidad y tenemos que buscar opciones.